Los motores D08, los primeros motores MAM fabricados en Brasil, representan todo el conocimiento adquirido durante más de 250 años desarrollando innovaciones tecnológicas y 115 años en motores diésel. En cumplimiento de la norma Euro 5, MAM evolucionó en la interacción de varios componentes del motor reduciendo el volumen de emisiones. El aumento de la presión máxima del sistema Common Rail a 1800 bar permite un control más eficiente de todo el proceso de combustión. En el motor MAM D08 la inyección de combustible ocurre en dos etapas durante el ciclo en el momento exacto para de esta forma optimizar al máximo la combustión. El diagrama muestra la curva de presión de inyección del sistema. Esta optimización de la combustión resulta en una reducción del material particulado y otros componentes nocivos, además de controlar el consumo de combustible. Más allá de las ventajas ofrecidas por el sistema de inyección Common Rail, uno de los factores fundamentales para cumplir con los valores especificados por la norma Euro 5, se basa en el uso de la tecnología EGR o recirculación de gases de escape. Una válvula de accionamiento neumático se ajusta continuamente con el fin de controlar la recirculación de los gases y la mezcla de aire proveniente del sistema de admisión. El volumen de gases recirculados para cumplir con la norma Euro 5 puede llegar hasta el 30%. Regular la tasa de recirculación de acuerdo con la demanda contribuye considerablemente, además, con la reducción del consumo de combustible. Los gases de escape son enfriados y reintroducidos en el sistema. Mezclados con el aire proveniente del intercooler, permiten un control avanzado de la temperatura dentro de la cámara de combustión, reduciendo la formación de óxido de nitrógeno en el estado inicial del proceso. Pero además, aumenta el desempeño del motor en baja temperatura. Un sistema de turbocompresores extremadamente eficientes es utilizado en los motores MAN D08 con el objetivo de cumplir la norma Euro 5 con el sistema EGR. El sistema de turbocompresores de dos etapas permite una calibración precisa relacionada directamente con el rendimiento y las emisiones. Los vehículos equipados con motor MAN D08 poseen un catalizador que completa el tratamiento de los gases de escape y asegura que las tolerancias a los niveles de emisión exigidos sean cumplidos. Los motores MAN D08 se caracterizan por su exclusiva tecnología de emisiones EGR sin urea, una amplia franja de torque plano comenzando en bajas revoluciones y un diseño resistente, compacto y funcional que alcanza un excelente equilibrio entre desempeño y economía. MAN D08 Volkswagen, camiones y buses